amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos una vez más con ganas de realizar una nueva pesca así es rica mojarras del lago de izabal por aquí está manuel y amigos saludos y también nos acompaña jonathan así era amigos aquí vamos a ver si agarramos un par de mojarritas para la cena todavía el primero dios que tengan buena pesca los muchachos y pues vamos a empezar venimos a hacer un mandado pero manuel no puede estar sin pescar entonces se trajo la varilla para probar y como aquí vive jonathan entonces se vinieron a dar la vuelta a ver que allá van en aquí en la playa por eso no trajimos motor entonces no podemos ir lejos pero miren aquí en la playa cómo está está lleno de hidrila todavía exageradamente lleno entonces ahí se mete el pescado y por eso les está costando encontrar a los muchachos y aprovechando pues también dije voy a grabar pero miren qué exagerado está tupido de hidrila sólo son pedacitos los que están libres de ahí 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 se ponen a buscar los muchachos en los pedacitos que están libres de hidril manuel primera captura una palometa andamos modo de supervivencia hoy que está algo sucio el agua todavía no lo miro cuidado 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 aquí está jonathan con su primera captura y mojarrita para la cena andan agarrando lo que se les pone enfrente en modo de supervivencia como dijo manuel está algo sucio el agua y aparte la hidrila si está bonita y aparte la hidrila pues que no colabora y y y y y y ¡Suscríbete! Otra mojarra Otra mojarrita colorada ¿Qué bonita? Una bonita Una cada uno La cena ya casi Ya casi se ajusta Miramos otra por ahí Por el ruido de la lancha de volcán Ya vino curiosidad Una captura más Otra más, una palometa Ya van empatados con palometas con Manuel Ya, y mojarra como vamos Una más para la cena Bonita está Tiene otra ahí, Jonathan Una más, una más Otra mojarrita Este va para el desayuno Para la cena ya llevamos Lleva otra grande ahí Por acá llevamos una Miren esta Miren esta Y esta de buen tamaño Bonita Bonita mojarra No hay mucho pero Para distraerse ya Para distraernos No era el plan de este día venir a pescar Por acá Ahí anda Manuel también Pero Creo que ya vamos de regreso Muchos Muchos pajaritos Aquí en este muelle Aquí viven En las vigas De este muelle De este muelle Vean cuantos pajaritos Están todos Vean cuantos No hay nada más esta es la de Fabián vamos a limpiar no agarra nada ya? no, ni el muelo huuuu 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 Una buena captura, Manuel. Ya vamos, de regreso, a una picúa. Está bonita. Ah, sí. Vamos a ver sus yarrones. Está grande. Cuidado, pata de ahí va. Qué pata de ahí. Quieta quedó. Hace algún tiempo. Pero está bonita. Quítele el foco. Quítele el foco. Ahí está. La mejor de la noche. Bueno, mojar. Chula. Buscando otra encontré. Bueno, él diciendo no tilapia. Miren, amigos, de esta forma completan la pesca los muchachos. Así es. Sí, cayó bonito. Un ratito. Un ratito. Como una hora. Sí. Solo para venir a distraer. A distraer. A distraer. Botar un poco de distraer. Es la ensalazón. Pero bueno. Esa es la ensalza de Jonathan. Y la de Manuel. que bueno gracias amigos por seguir el video espero les haya gustado y siempre apóyennos con un like y comenten para interactuar con ustedes bueno amigos aquí estamos realizando un almuerzo ya no fue de cena no que almuerzo y aquí están las mojarritas que agarro mano en la noche y lo vamos a acompañar con aguacate y un caldito de frijolitos nuevos con hierba mora tomate, cebolla super rico es un castigo que no miren a uno disfrutar pensaba que era mami pero esta es cebolla mami yo quiero ya la picúa ahorita yo quiero la picúa para comer porque ya estoy niño grande porque ya estoy río necesitamos amigos vamos a disfrutar los alimentos gracias por seguir nuestro video espero que sea de su agrado y nos miramos en un próximo video nos vamos a almorzar ahorita bendiciones y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video